En la moneda han llamado por teléfono Flores, el secretario del presidente manifestando su intención de salir por la puerta de Morandío 80 para rendirse. Se les ha indicado que en el delir deben salir enarbolando un trapo blanco para cesar el fuego. Esto se lo ha comunicado al general Breire y al general Ariano. La vida es nada de parlamentar, sino que tomar la presa inmediatamente. En la moneda de Morandío 80 para cesar el fuego. Tengan una herramienta para negar. Por último, se pueden levantar hasta las pobladas para volar. Creo que lo mejor consulta es lo con Lee. La opinión mía es que estos caballeros se toman y se mandan a la cara a cualquier parte. Por último, en el camino lo van tirando. Bien, lo voy a consultar con Lee. La opinión es que se vaya, que si no, vamos a tener problemas después. Claro, hasta Lee es porque se va a molestar, es más fácil. Gustavo, aquí Patricio. Aquí Gustavo para Patricio, cambio. Augusto me dice que a la gente que está procurando rendirse. Luis Flores. Y el secretario de Pusio, secretario de Mendes. Yo te hago un papá. Me voy a dar una opinión a los que están bien en el país. Me invito a que te consultara a ti. No creo de acuerdo con él. Para que sabes que tengo acá que no es conveniente sacarlo del país, sino que necesariamente tomarlo preso y posteriormente se decidirá si se le va a ir o no. Y puesto 2 para puesto 5, Patricio. Yo soy de opinión de sacarlo del país. Yo prefiero sacarlo del país cuanto antes, objeto de evitar problemas que pueden derivarse posteriormente. Yo tengo un 16 en Cerrillo, Grupo 10, a las órdenes de él. Siempre que no me salga del continente sudamericano. O a lo sumo podría llegar hasta México. Pero yo creo que lo mejor es mandarlo cambiar afuera del país. Salvo que ustedes me opinen lo contrario, yo me someto a la opinión de mayoría. Cambio. Pero aquí, Augusto Pudenzio es de la misma opinión. Es de la misma opinión. De sacarlo del país. Así que entiendo que esto sería extensivo a la gente que está conmigo. Vale decir a Flores, a Pudenzio y a algunos otros que lo puedan acompañar. Aquí está Gustavo Panapatricio. Yo soy de opinión de que Pudenzio es muy bien, Pudenzio es muy bien. Y otro ministro es muy bien. Pero el señor Fernando Flores. Yo soy. Altamirano y todos esos carajos como Fagovic. Esos no suben a la avión. Cambio. Conforme, entonces, los tomaríamos presos y hoy discriminaríamos entre iguales a la avión y cuando. Gustavo Panapatricio, eso es correcto. Eso es correcto. Cambio. Ya, conforme. Vamos a actuar así entonces. Gracias. Gracias. Hola, Patricio. ¿Qué es lo que dijo Lee? Lee dijo que él concuerda con tu opinión. En sacar a Allende, a su secretario. Pero en ningún caso que salgan ni Flores, ni Buscovich, ni Altamirano, se lejan. Yo creo que Flores, Flores, somos la que hay aquí para juzgar. Altamirano va a juzgar. ¿Cuál es lo que...? ¿Y cuáles quedan presos acá? Yo soy también. ¿Por qué significarlo? Porque ese tipo de carajo que salgó el país. Oye, señor Allende, es el señor del otro puño. Hay que tirarnos porque viene con algún mensaje. ¿Se rindió Allende? ¿Cómo es la cosa? Aló, Patricio, ¿se rindió? Gustavo y Augusto de Patricio. Hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de la moneda. Por la posibilidad de interferencia, la voy a transmitir en inglés. They say that Allende committed suicide and is dead now. Díganme si entienden. ¿Están ríos? Ríos perfectamente, cambio. Díganme si entienden. Hora de la moneda. Díganme si entienden. Gracias.